Lo peor que le puede pasar a mi mujer. ¿De qué hablas? Me... Me violaron, Bruno. Puede ser. Ya ves, me siento tan mal que quisiera que mi vida acabe. No, no, no digas eso. Es horrible lo que te pasó, pero tienes que ser fuerte. Y yo te voy a ayudar para que así sea. Tengo miedo de que me vuelva a pasar. No quiero salir de mi cuarto nunca. No, no puede ser así. Tienes que seguir adelante, tienes que seguir con tu vida. Yo te voy a proteger en todo momento y te voy a acompañar a donde tú quieras para que no te vuelva a pasar nada igual. Gracias. Bruno, si me volviera a pasar, me volviera. ¿Qué pasó, mi amor? Traté de verte todo el fin de semana, pero no he sabido de ti. No pude responderte. ¿Por? Estoy muy sacado de onda. Tú sabes que no me importa cómo te arregles, pero ¿por qué volviste a vestirte así? Porque así estoy más cómoda. Además, creo que fue un error que tú y yo seamos novios. ¿Hablas en serio? Sí. Así que terminamos, ya no somos novios. Mi amor, es que... No, me toques. Tú y yo ya no somos novios, no me vuelvas a buscar. Hija, yo voy a respetar la decisión que tomes, pero creo que te apresuraste al terminar tu relación con Antonio. No, mamá. Antonio fue una ilusión que se hizo real, pero después de lo que pasó, no puedo estar conmigo. Mi amor, entiende que tú no eres responsable de lo que sucedió. Y no creo que por lo que pasó hayas, pues, cambiado tus sentimientos hacia Antonio. No, claro que no. Pero ya no puedo estar con él. ¿Qué va a pasar cuando se entere de lo que pasó, que abusaron de mí? Mira, entiendo tu temor de que te rechace, pero tienes que aprender a dejar atrás ese miedo. ¿Qué? Ya lo viste con Bruno. Él no te juzgó cuando le dijiste todo lo que pasó. Porque con Bruno es diferente. Es mi mejor amigo. Antonio era mi novio. Pues sí, precisamente por eso él te ama y deberías de arriesgarte a ser sincera con él. No. No, ya es mucho el dolor que siento como para sentir más. Ya por lo mejor es dejar las cosas así. Mira, hija, superar una violación no es cosa fácil, pero lo vas a lograr. Solamente tienes que poner de tu parte para volver a brillar como lo hacías. Si sabes salir adelante, volverás a brillar como una estrella. Yo sé que me dijiste que no te vuelva a buscar, pero no puedo estar tranquilo sin que me des el motivo de por qué me alejas de ti. Porque es lo mejor y no necesitas más explicaciones. Sí, sí las necesito porque te amo. Y no es justo que me dejes sin ninguna explicación. Por favor, bonita. Mira, te pido que me digas lo que pasó. Yo te voy a entender y estaré a tu lado para apoyarte. Necesito que seas sincera conmigo. Antonio, es que no... Vamos por tus cosas para llevarte a tu casa. ¿Qué es lo que quería, Antonio? Bueno... No... No acepta que lo haya terminado. Y quiere saber por qué lo hice. Puedes decirle, pero no creo que lo tome bien. Sí, no, yo tampoco creo que lo tome bien, pero... Pero al parecer va a seguir insistiendo. Tal vez deje de insistirte. Si tú y yo... Fuéramos novios. ¿Cómo? Si Antonio sabe que ya andas con alguien más, ya no te va a buscar. A ver... Y así tu secreto va a estar a salvo porque nadie se enteraría de lo que te pasó. Bueno, no. Tú y yo somos mejores amigos, ¿no es como qué? Eso es lo mejor. Porque nos conocemos súper bien. Te lo digo en buen plan. Antonio ya no te va a molestar y yo podré seguir protegiéndote como lo he hecho hasta ahora. No deberías pensarlo tanto y decirme que sí. Sí, supongo que podemos hacer como si fuéramos novios. ¿Estás seguro que no te vas a arrepentir? Bruno, no eres mi mejor amigo. Jamás podría besarte. Sí, sí, entiendo. Yo sabré esperarte. Un día vas a aceptarme. Vas a ver. No, no. No, no. ¡ sidor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hola, gracias por esperarme Vente, vamos a la café ¿Qué haces aquí? No me dejas otro camino Bruno no te deja en un momento sola Porque es mi novio Pero tú no lo amas No lo amas como a mí ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sal! ¡Fuera! 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 ¡Sal! ¿Qué fue lo que pasó, Nadia? ¿Qué fue lo que pasó que te apagaste? Antes brillabas Ya no es así Pero yo sé que ese brillo sigue dentro de ti Déjame ayudarte para que vuelvas a brillar Quiero que recuerdas Que tú siempre vas a ser mi estrella Ahora estoy convencido de que ese brillo sigue dentro de ti No No, esto no debió haber pasado Y tienes que dejar de buscar No, no No puedo hacerlo Tenemos que estar juntos Tú y yo No, no tenemos que estar juntos No puedo Tienes que alejarte de mí No puedo hacerlo Nos amamos No te puedo dejar sola O denme una razón para que no sea así Antonio No podemos estar juntos porque Porque me violaron Y no puedes estar conmigo Porque estoy manchada Nadia fue violada Y se lo dio a ver No debió de haber pasado No se le debe atacar a una mujer Es lo mejor del mundo No se lo merece ¿Qué puedo hacer para ayudar a Nadia? Yo la amo Y lo único que quiero es que esté bien Ahora entiendo por qué se apagó su brillo Pero ella debe de entender Que mi amor por ella Le ayudará a sanar sus heridas Que no por lo que pasó Lo voy a dejar de amar Al contrario Me esforzaré para que ella se sienta mejor Y que lo viva otra vez Porque Nadia Es mi estrella Y esta rosa No me di cuenta cuando Nadia la dejó aquí Morenita Como quisiera que mi hija Pudiera superar el dolor Que estás sintiendo Te pido que nos ayudes Madre mía Buenas tardes señora ¿No se encuentra Nadia? No Ella salió ¿Quién eres? Soy Antonio No sé si has escuchado hablar de mí Claro Eras el novio de mi hija Y vengo a recuperarla Ya sé los motivos por los que terminó conmigo ¿Ya sabes? Sí Abusearon de Nadia Ella me lo confesó Es por eso que necesito hablar con su hija Para decirle que con mi amor Tratar de que supere todo ese dolor y angustia Por lo que está pasando Te agradezco que quieras tanto a mi hija Nadia ahorita está confundida Y necesita a alguien que la haga sentir segura Y ese alguien soy yo Le aseguro que haré todo lo posible para poder estar a su lado Ok Entonces yo te lo mando Gracias ¿Si te dijo tu mamá que fue a buscarte? Sí Y no entiendo por qué lo hiciste Ya tienes que entender que no podemos estar juntos Deja de insistir con eso porque no es verdad Al contrario Yo deseo estar a tu lado para poder ayudarte y seguir adelante No No, tú mereces a alguien mejor No a alguien que esté manchado como yo Tú no lo estás No para mí Lo único que me importa es lo que hay dentro de tu corazón Lo que me hace sentir cuando estamos juntos Lo que te pasó fue una cobardía Pero no por eso vas a dejar de ser mi estrella ¿Qué haces con mi novia, eh? Ni te acostumbres a llamarla así Porque te aseguro que voy a recuperarla Sin importar lo que le haya pasado No la voy a dejar de amar Te advierto que te alejes de ella No lo voy a hacer Te digo abiertamente No la vas a apartar de mí Yo voy a hacer que supere su dolor Para que acepte estar conmigo ¿Qué onda, Bruno? ¿Qué era eso tan importante que no podías decirme por mensaje? Que nos tenemos que ir de la ciudad Nos tenemos que ir hoy mismo ¿De qué estás hablando? De que no debemos permitir que nadie nos separe Por el momento podemos irnos a la casa de Teques Mis papás están de viaje y nadie nos va a molestar A ver, yo no puedo irme a ningún lado Mira, Bruno, mejor nos vemos luego, ¿va? No, 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 no Tú no vas a ningún lado Tú eres mía y siempre lo serás ¿Qué te pasa, Bruno? Suéltame, me estás lastimando ¡Que me sueltes! ¡Ya, te van a escuchar! ¡Me estás lastimando! ¡Te van a escuchar! Ay, ¿por qué no me contestas, Nadia? ¿Por qué no me contestas? Perdón que la moleste, señora Pero le he estado mandando mensajes a nadie Ni siquiera los ha visto ¿Está bien? Es lo que quisiera saber Se fue no sé dónde Y no me contesta el teléfono ¿No se habrá ido con Bruno? No, ya hablé con él Y dice que la última vez que lo vio Fue cuando salieron del colegio Así que me estoy yendo a la alcaldía Y levantaron la denuncia por desaparición Yo la acompaño No puedo estar tranquilo Sin saber dónde está Vamos Bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú eres quien abozó de mí? ¡Tú me violaste! No voy a negar que yo fui quien te violó Y debes saber que fue la mejor noche de mi vida Eres un maldito Tú también lo disfrutaste Por eso aceptaste ser mi novia Porque lo quieres repetir ¿Qué es un maldito? ¡Suéltame! ¡Que me suelten! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¡Que me suelten! ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hiciste? Porque las violaste ¿Por qué? Se lo merecían Todas ellas se burlaban de mí Y me menospreciaban por no ser popular Por eso Tenía que demostrarles Que aunque soy feo Puedo hacer las mías ¿Pero a tu amiga? Desde que se hizo novia de Antonio Me hizo a un lado Es por eso Es por eso que se lo merecía Nadia Nunca olvidara Que fue un error Menospreciarme Por un popular Aunque los papás de Bruno Han contratado a varios abogados Para que los saquen de la cárcel No lo van a lograr Todas las chavas a las que violó Lo están demandando Pasará mucho tiempo en la cárcel Aún me cuesta entender Que haya abusado de mí Cuando lo supo Me demostró todo su apoyo Y yo creía en él Es que así nunca vas a sospechar Que fue él quien te atacó Y lo iba a hacer por segunda vez Si no hubiera sido por ustedes Antonio Tengo que agradecerte Porque a pesar de Saber que fui violada Nunca te alejaste de mí Monita Tienes que dejar hablar así De ti misma Tú no tienes la culpa Tú fuiste la víctima Nadia Te amo Y no por lo que pasó Mis sentimientos cambiarán por ti Y si me lo permites Estaré a tu lado Para ayudarte a superar Lo que pasó Y vuelvas a brillar ¿Cómo no voy a permitirlo? Si necesito de tu amor Para recuperar la fuerza Que Bruno me quitó Contarás con todo mi amor Yo lo único que quiero Es que recuperes tu luz Y sigas siendo mi estrella Hay hombres que se creen con el derecho de abusar sexualmente de las mujeres Pero no hay nada que justifique acto tan despreciable como lo es una violación Las mujeres merecen todo nuestro respeto y protección Una mujer es sinónimo de fuerza De lucha De esperanza Y nunca más deben de apagar sus voces y ser calladas Griten con fuerza mujeres Griten hasta que se sientan seguras Y nunca más deben de apagar sus voces y ser calladas Nosotros no podemos apagar sus voces?